De la sierra sinaloense, bajo un trailer bien cargado El destino que llevaba, era para el otro lado Y al entrar a la autopista, ya lo estaban esperando Un sargento le hizo el alto, pero él no lo obedeció Con decisión el trailero, las patrullas arrolló Le hicieron unas descargas, y siempre se les veló Llegó hasta Guaymas, Sonora, al puerto de embarcación El trailero manda en el barco, el trailero va en avión Y en el morcillón se quedan, esperando un pelotón Esperando en Rosarito, el trailero ahí durmió Ya cuando tenía la carga, a Tijuana la llevó Después de cruzar la línea, en San Diego la entregó La carga está en su destino, el trailero ya cumplió Se regresa a Sinaloa, visto para otra ocasión Ya saben que es muy seguro, que es hombre de decisión El trailero agarró un pala, y ahora es muy solicitado Conocer bien las entradas, es listo y disimulado Con él la carga es segura, y el viaje es garantizado ¡Gracias! Gracias por ver el video.